Traten de compartir cada día una palabra de esperanza. Es el consejo que el Papa propone en su mensaje para la 38 Jornada Mundial de la Juventud que la Iglesia se está celebrando en todas las diócesis este domingo en esta solemnidad. En cada país las diócesis celebrarán la jornada y en Italia la cruz de la Jornada Mundial de la Juventud ha salido en peregrinación desde la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén. Queridos hermanos y hermanas, feliz domingo. Hoy no me puedo acercar a la ventana porque con este problema de la inflamación del pulmón para leer la reflexión seramos, señor Braia, que ya le conoce. Es él el que las hace posible esta sesión. Gracias muchísimo a todos y a cada uno de ustedes por su presencia. El mensaje será leído por Monseñor Braia. Hoy, último domingo del año litúrgico y solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, el Evangelio nos habla del juicio final y nos dice que será sobre la caridad. La escena que nos presenta es la de una sala real en la que Jesús, el Hijo del Hombre, está sentado en un trono. Todos los pueblos están reunidos a sus pies y entre ellos están los bienaventurados, los amigos del Rey. ¿Pero quiénes son? ¿Qué tienen de especial estos amigos a los ojos de su Señor? Según los criterios del mundo, los amigos del Rey deberían ser aquellos que le han dado riqueza y poder, que le han ayudado a conquistar territorios, a ganar batallas, a engrandecerse entre otros gobernantes, tal vez a aparecer como estrella en las primeras páginas de los periódicos o en las redes sociales, y a ellos les debería decir, gracias porque me han hecho rico y famoso, envidiado y temido. Esto según los criterios del mundo. En cambio, según los criterios de Jesús, sus amigos son otros. Son aquellos que le han servido en las personas más débiles. Es un rey sensible al problema del hambre, de la necesidad de un hogar, de la enfermedad y de la paz. En el caso de Jesús, 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 todas realidades, desgraciadamente, siempre muy actuales. Personas que padecen hambre, personas sin hogar, a menudo vestidas como pueden, abarrotan nuestras calles. Nos encontramos con ellas todos los días, e incluso en cuanto a la enfermedad y la cárcel, todos sabemos lo que significa estar enfermo, cometer errores y pagar las consecuencias. Y bien, el Evangelio de hoy nos dice que uno es bienaventurado si responde a estas pobrezas con amor, con servicio. No apartándose, sino dando de comer y de beber, vistiendo, acogiendo, visitando, en una palabra, estando cerca de los necesitados. Y esto porque Jesús, nuestro rey, que se llama a sí mismo Hijo del Hombre, tiene sus hermanas y hermanos predilectos en las mujeres y hombres más frágiles. Su sala real está instalada donde hay quienes sufren y necesitan ayuda. Esta es la corte de nuestro rey. Y el estilo con el que sus amigos, los que tienen a Jesús por Señor, están llamados a distinguirse, es su propio estilo, compasión, misericordia, ternura. Estas ennoblecen el corazón y descienden como aceite sobre las heridas de cuantos están heridos por la vida. Entonces, hermanos y hermanas, preguntémonos, ¿creemos que la verdadera realeza consiste en la misericordia? ¿Creemos en el poder del amor? ¿Creemos que la caridad es la manifestación más noble del hombre y una exigencia indispensable para el cristiano? Y por último, una pregunta particular, ¿soy yo amigo del rey? ¿Es decir, me siento personalmente implicado en las necesidades de las personas que sufren y que encuentro en mi camino? María, reina del cielo y de la tierra, nos ayude a amar a Jesús, nuestro rey, en sus hermanos más pequeños. Amén. 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 y bendito, fruto bendito, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. El verbo un caro factum este, que te abediabit in nobis. Ave María, gracia plena, Dominus Tec, benedicta tu y mulieribus, y bendito, fruto bendito, Jesús. Santa María, Mater Dei, ahora pro nobis peccatoribus, nunca et in hora mortis nostre, amén. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris, und Divina fichiamo promissioni vus Christi, gracia en tu, en ques omodomine meti vos nostres sin funde. O tiangere un siante, Christi, Fili, tu incarnazione coniovimos, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloria, per docam, per Cristo un domino noso. Amén. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicultera, et in principio, e nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amén. Profiterius de fontis, rechim etterna, andoneis, Dom. Et lus perpetua, lucha teis. Rechiescant in pace. Amén. Sittum en Domini benedictum. Ex sonctus veni secum. Aiterium nostrum, in nomine d'homini. Qui ti fece, in saeculum et terra. Amén. Benedictum vos, omnipotenteus, pater, et figlius, et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. A continuación, siempre, Monseñor Braida, hoy se celebra en las iglesias particulares la 38ª Jornada Mundial de la Juventud, con el lema Alegres en la Esperanza. Bendigo a cuantos hacen parte en estas iniciativas promovidas hoy, en continuidad con la JMJ de Lisboa. Animo a todos a ser protagonistas gozosos en la vida de la Iglesia. Ayer, la martirizada Ucraina conmemoró Oldomor, el genocidio perpetrado por la Unión Soviética, que ha causado la muerte por hambre a millones de personas. Esa tremenda herida debe secarse y es aún más dolorosa por las atrocidades de la guerra que están sufriendo en estos instantes este pueblo. Para todos los pueblos que están afectados por los conflictos, continuamos a rezar sin cansarnos, para que la oración se refuerce la paz y que corte la espiral del odio y los sentimientos de venganza y abre los caminos de la esperanza. Hoy agradecemos a Dios porque entre Israel y Palestina hay finalmente una tregua y algunos rehenes han sido rescatados. Recemos para que sean rescatados todos. Repensemos en sus familias. Que entre en Gaza más ayudas humanitarias y se insista en el diálogo. Es el único camino, el único camino para obtener la paz. ¿Quién no quiere dialogar? No quiere la paz. Aparte de la guerra, nuestra tarea es también por otro peligro, el climático, que pone a riesgo la vida sobre la tierra y para las futuras generaciones. Por esto, esto es contrario al proyecto de Dios, que ha dado cada cosa para la vida. Por lo tanto, el próximo fin de semana me iré a los Emiratos Árabes Unidos para participar el sábado 28 a la COP 28 de Dubái. Agradezco a todos que me acompañan en este viaje con la oración y mi compromiso que llevo adelante en la salvaguardia del medio ambiente. Acojo con afecto a ustedes, peregrinos de Italia y otras partes del mundo, en particular a aquellos procedentes de Pakistán, de Polonia, de Portugal. Saludo a los fieles de Civitavecchia, de Tarquini y de Piacenza y a la deputación San Vito Mártiri. Saludo a los chicos de la confirmación de Rimini y el grupo Asís en el Viento y el coro Don Giorgio Trotta de Viestre en estos momentos del Papa. A todos les deseo un feliz domingo y por favor, no se olviden de rezar por mí. Feliz almuerzo y hasta la próxima. Era el ángelus particular en estos momentos del Papa Francisco que debido a la inflamación que sufre en su pulmón se le ha prohibido hablarse en su locución previa al rezo mariano. Para ello, lo ha acompañado Monseñor Pablo Luca Braida quien ha leído no solamente la locución previa al rezo mariano sino también el post-ángelus llamamiento en el cual el pontífice recuerda Oldomor el trágico conmemoración que celebró ayer Ucrania. También el Papa habla sobre finalmente esta tregua que está teniendo Oriente Medio en el cual ha permitido a varios rehenes ser liberados. Por supuesto, entre sus llamamientos el Papa recordó que todas las diócesis del mundo están celebrando en estos instantes la 38 JMJ con el Eva Alegres en la Esperanza y por supuesto su invitación a todos que recemos por él para su próximo viaje en Dubái para reafirmar los valores de la Laudato Deum en el que participará el pontífice en la conferencia sobre el clima la llamada COP28. Amigos oyentes, gracias por haber estado en sintonía con nosotros en esta transmisión del rezo mariano del ángelus. Hasta la próxima. Soy Patricia Inestrosa, alabado sea Jesucristo laudetur Jesucristus. Gracias, радo. Narod